¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ese portando quizá cambió el sendero musical de Don Sebastián Piana. El que le dio el cambio, ¿no es cierto? Porque quizá su preparación estaba para otra cosa. Pero este tema posiblemente fue el que le cambió el rumbo musical y bueno, por eso nos regaló tantas cosas lindas. Que quizá hubiese sido un genio igual, de cualquier manera. Pero no así, a este nivel popular, masivo, que nosotros estamos gustando hoy, ayer y que vamos a seguir gustando siempre. ¡Pinta roja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!